Para caballos muy buenos, el estado es de Texas En el norte del país, y la historia es muy cierta De un caballo muy ligero, aquí la historia comienza El caballo llegó a Texas, cuando ya tenía dos años Perdió su primer carrera, Manuel decidió llevarlo A las manos de Martínez, pues quería hacerle un regalo A la cuadra Villa Hidalgo, del señor Toño Martínez El diamante le pusieron, y empezaron a entrenarlo Nada no se imaginaba, el poderío del caballo Su pastor Toño Martínez, se miraba muy contento Al ver al diamante listo, para meterlo a las puertas El caballo quería pista, se acercaba una carrera Más de treinta las carreras, que el diamante ha coronado En el estado de Texas, el respeto se ha ganado Porque corre en cualquier tierra, las pruebas ya las ha dado Corrió su última carrera, mexicano es...